Sábado 21 de marzo Oseas, capítulo 6 del verso 1 al verso 6 Las grandes confusiones del pueblo ante el Señor La decisión de volver a él por interés Escondiendo un engaño personal y social Pero además usando un lenguaje que parece claramente tradicional y cultural Un lenguaje devoto La respuesta de Yahvé por medio del profeta Es el descubrimiento de lo que está escondido y lo pone a la luz Y dice el Señor, por medio de Oseas Su amor es como nube mañanera que se lleva el viento Como rocío de la mañana que se evapora al brillar el sol No son consistentes La corrección es de corte profético Y dice Oseas Los maté con las palabras de mi boca Los atravesé con mis profetas No me importan el culto, los sacrificios, las devociones interesadas Yo quiero amor y un auténtico conocimiento de mí Como Señor de la historia, de la vida y de lo inmenso Jesús repetirá misericordia quiero y no sacrificios El Salmo 51 entre paréntesis 50 Este Salmo solo se entiende a partir del Salmo anterior en el Salterio Que es el Salmo 50 entre paréntesis 49 Donde la voz de Yahvé resuena como un trueno Que descubre la historia de engaños Y dice ¿Por qué recitas mis mandamientos y tienes en la boca mi alianza? Tú que detestas la corrección Y te echas a las espaldas mis mandatos Si ves a un ladrón, te haces su cómplice Te deleitas con los adúlteros Te sientas a criticar a tu hermano ¿Y yo voy a callarme? ¿Crees que soy como tú? No, te acusaré y te pondré pleito El Salmo 51 en correspondencia Es una corrección total de la perspectiva en las relaciones con Dios Y el salmista poeta dice Tienes razón Señor Necesito y requiero de tu misericordia Que me laves, me renueves, me hagas resplandecer Para coincidir contigo con tu deseo inmenso Lo mismo implora mi pueblo empezando por Jerusalén Dice alrededor de ello el Salmo 51 Lucas 18, 9 a 14 Jesús, ante los engaños de los miembros de la sociedad Que enarbolaban la bandera de la justicia Que se autonombraban superiores en el ámbito de lo religioso tradicional Pero que no convertían la praxis religiosa en acontecimiento liberador Es decir, en un espacio de justicia Restauradora de la vida del pueblo Con un discurso de corte profético al estilo Oseas o de Mikeas Le da forma precisa a lo que vimos en los dos salmos anteriores El fariseo es el vivo retrato del Salmo 50 Y el recaudador de impuestos es la memoria viva del Salmo 51 Subieron dos hombres al templo Uno fariseo y un recaudador de impuestos Uno presume y el otro invoca la misericordia La conclusión de Jesús es rotunda y desconcertante Dice Jesús El fariseo no llegó a tocar ni la orla De la experiencia de la presencia misericordiosa de Dios Mientras que el recaudador de impuestos Gritó su distancia y su deseo Señor, yo no me parezco a ti para nada Pero déjame experimentar tu amor que restaura la vida completa Iniciando con el perdón Este salió del templo lleno de la presencia de Dios Y echó a andar por la vida Como reflejo revelador de lo que el Señor es capaz de hacer Transformar una existencia de raíz Y proyectarla a un futuro nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!